Ya cansa Bueno, veo un caldo Me levanto hoy Me pongo más bien de lo normal Es cierto Pensando en él Me pongo así de nuevo y le pego un mes Mucho beso Ya te quedé Yo me Llegué mucho plano Ya quiero verte en un play Very nice de todo tu yo Mi, 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 mi corazón No es que te pongan celoso Nada más maldioso que tú Mano Contigo yo me iría No me voy a casar Si te vale Nada más T U M Despídete, Merisa Adiós Adiós